bienvenidos a un nuevo vídeo de banzini propiedades hoy desde san juan 2512 para mostrarte un duplex que tiene una terraza exclusiva increíble estamos en una zona residencial en barrio lourdes quedate hasta el final que te voy a contar un dato curioso de este lugar esta propiedad tiene 132 metros cuadrados ingresamos a mi izquierda tenemos un baño de servicio un espacio de living comedor y quiero que miren esta cocina es bellísima tenemos mobiliario en color verde safari una isla inmensa con mesada en purastón tenemos también horno anafe diferenciado campana una bacha por este sector y todos los ambientes de esta propiedad son muy luminosos como ustedes pueden notar además tenemos unos ventanales gigantes que permiten el ingreso de mucha luz natural tenemos también un balcón acompañando y que te lo muestro este es un departamento muy original de diseño de calidad cuenta con calderas radiadores por acá encontramos un balcón con amplias dimensiones desde acá tenemos vista al patio central de este edificio y podemos acceder a la terraza exclusiva por una escalera muy original en un color verde safari muy linda pero antes te voy a mostrar los dormitorios de esta propiedad seguimos a mi derecha encontramos un baño completo recordemos que esta propiedad tiene dos baños en total y quiero que presten atención a este sector este departamento está diseñado para que sea de dos dormitorios acá se va a colocar una pared y va a dividir estos dormitorios pero tener la posibilidad también de crear por ejemplo un vestidor y el área de descanso o puedes separarlo y armar un escritorio y el dormitorio eso lo puedes decidir vos de la forma en que más te guste ya te mostré el interior de esta propiedad y dejé para el final lo mejor que es la terraza exclusiva así que seguime que te la muestro imagínate tener este mega duplex y que encima cuente con una terraza exclusiva de estas dimensiones que tenga por ejemplo duchador solarium y parrillero la verdad que un sueño este duplex cuenta con baulera y bicicletero al principio del vídeo te dije que te iba a contar un dato curioso y es que este edificio se llama pi y es por el ancho de la fachada que da la calle que tiene 3,14 metros al igual que el número que nos han enseñado tanto en la escuela contanos qué te pareció esta propiedad en los comentarios te dejo en el link de la descripción toda la información de esta propiedad y suscríbete a nuestro canal de youtube para ver más vídeos de bansini propiedades y